Muy buenos días, como dije anteriormente, mi nombre es Omar Martínez, vamos al inicio de la segunda actividad, no sin antes recordar a los participantes que se les había enviado un trabajo correspondiente a la primera actividad y cuyo laxo se venció el día 14. El día 14 se venció el laxo para presentar el trabajo que no es el sábado pasado. Hoy tenemos la segunda actividad, que hoy tenemos 21. Esa actividad del día de hoy tiene un laxo para entregar la segunda actividad el día 28. Debe ser entregado antes de las 12 del mediodía, el día sábado. La tercera actividad la vamos a tener el día 4 de noviembre y debe ser entregado el trabajo el día 11 de noviembre, antes de las 12 del día, el día sábado. Y la cuarta actividad, la última la tenemos el día 28 y debe ser entregada el día 25 de noviembre. ¿En qué pasa? ¿En qué va a fundamentarse la cuarta actividad? En enviar un video donde van a hacer una exposición sobre la primera, segunda, tercera y lo que ustedes consideren conveniente agregar a lo que se ha visto en esta asignatura de Derecho Penal Internacional. Veo que hay una persona ahorita en la, hace rato le di el pase para saludarlos, soy yo William. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Muy bien. La semana pasada, antepasada, perdón, no pude concluir dos puntos muy importantes porque yo tengo algo de la manera de dar la clase. A mí me dicen de Derecho Penal Internacional, pero es que yo no puedo caer en dar un Derecho Penal Internacional si todavía el alumno desconoce la fuente del Derecho Penal venezolano. Eso es como el que va a hacer mercado al abasto y no sabe ni cuánta plata lleva en el bolsillo ni qué hace falta en la casa. Entonces muchas veces trae cosas que son innecesarias cuando lo necesario no lo trajo. Entonces lo importante en esta fase académica es aprender cómo es el Derecho Penal venezolano para después ir a la afuera y estudiar el Derecho Penal Internacional. Es mi criterio muy personal. Esta semana también tuve una reunión con unos participantes y me hacía énfasis de que no manejaba las láminas y que no manejaba textos ni le daba una guía de estudios. Y el maestrante supone que tiene una experiencia ya de vida, experiencia, conocimiento académico, y esto no es una clase. Esto simplemente es unos conversatorios para entrar a profundizar en el conocimiento donde yo llevo algunos de los que yo tengo mentalmente y donde el participante aporta a otros. Y allí florece una lluvia de ideas que nos va a permitir adquirir mayores conocimientos sobre lo que estamos estudiando y lo que vamos a practicar a futuro. Si alguna persona, como yo le decía a ver a la persona que habló conmigo, viene de pregrado directamente hacia una maestría, ya él tiene que ir olvidándose de lo que aprendió en la universidad, de cómo le dan las clases de Derecho y aquí simplemente enfocarse en la parte de maestría. Creo que me entiende, por ejemplo, William Cavarico me entiende cómo es la situación. Porque yo pues, ya cuando uno tiene bastante fogueo, pues ya uno sabe cómo son las clases y cómo debe hacerlas. Dicho esto, pues, la semana pasada me hizo falta hablar sobre la justicia universal. Y la justicia universal para aquel entonces, alguien dijo, denominado Aristóteles, un científico griego dijo, afirmó que la justicia universal representa una suma de virtudes y que esa suma de virtudes es la relación social que puede existir entre el individuo con los particulares que rodean el mismo. Dicho esto, podemos ir al contexto o al concepto que se maneja del derecho penal que dice que el derecho penal es un cúmulo de leyes que regulan el comportamiento del individuo dentro de la sociedad. Si el individuo cumple aquellas cantidades normativas que existen para tener un comportamiento dentro de la sociedad, pues simplemente va a ser una persona que va a gozar de todos sus derechos y de todas sus cuestiones que le otorgue la Constitución y demás leyes de la República. Sin fin, si aquellas leyes pues será sancionado de acuerdo a normativas vigentes, de acuerdo a las sanciones y de acuerdo a las penas, que sea acreedor, de acuerdo a su comportamiento de conducta. Ahora valdría la pena preguntarnos, ¿será aplicado esas normativas a su comportamiento de conducta o habrá desabruptos en la aplicación de esas penas? Porque cuando hablamos del derecho penal, tenemos que internacional, tenemos que ir al derecho penal nuestro interno y todo se regula por una Constitución que establece en su artículo cuarenta y dos el debido proceso que debe enseñársela a una persona y en fin, en determinado momento la ley que puede ser objeto de una sanción penal. La pregunta que yo me hago. Yo creo, disculpe que me interrumpa. Dígame. Yo creo que más bien, disculpe el término que utilicé, nos quedamos cortos en lo que es la aplicación de la norma a la gran cantidad o mayoría de delitos que se cometen. ¿A qué yo me refiero? En nuestra legislación, por decir algo, se sanciona, es el hecho, la acción, lo que se hace, más no la cantidad. O sea, en Venezuela matar 15, 20, 50, lo mismo que mataron, se condena el homicidio, el hecho, la acción de hacerlo y el tramo para ser condenado 30 años, lo máximo. O sea, yo creo que más bien estamos un poquito como atrasados en ese sentido, no llevar la verdadera sanción al hecho que se hace, porque hay hechos tan aberrantes que solamente el castigo es hasta 30 años. No sé si me hago entender lo que quiero decir con respecto a lo que usted planteó. Yo le entiendo. Ahorita, cuando haga la exposición, yo de final doy unos minutos, disculpe, no era explicado, entramos en lo que llamamos la tertulia del diálogo sobre la clase. Y lo que usted dice es verdad. Por allá hace años se había estudiado la implementación de la pena, la pena de muerte. Yo lo escuché hace muchos años para que el Congreso y la Cámara de Diputados y los congresantes en aquel entonces en Venezuela estaban estudiando la aplicación. Menos mal que eso no se aplicó, porque si no, cuántos muertos hubieran existido. Ahora, cuando usted me dice que los delitos tienen una pena máxima de 30 años y que debería ser un poco más amplia, también nos llama al estudio lo siguiente. Porque muchas veces debemos pensar, y con Dios respeto, con el raciocinio jurídico y no con el impulso mental. ¿Por qué? Porque también vemos unas penas que son aplicadas, muchas veces desabruptas, a unas personas por unos delitos que pueden ser juzgados por el tribunal de municipio con competencia penal, y van a un tribunal de control que es muy diferente. Sí, tiene razón. Y hay unas personas que cometen unos delitos, sobre todo de esa vanguardia de patrimonio público y de la corrupción administrativa, y quedan impunes. Y muchas veces lo ve uno posteriormente, después de aquella laraca que se hace, a los pocos días, paseando por las ciudades, normalmente como si tal, en tremendos vehículos, y dándose el tupe y donde quiera la gente los mira con la venia, porque tienen simplemente algo que se llama los intocables. Entonces, eso se requería un estudio exhaustivo. Pero en la clase pasada yo hacía énfasis de los delitos del derecho penal internacional, cómo se persiguen y cómo se sancionan, y cómo se regula ese código de derecho penal internacional, que se regula a través de una constitución que se llama la constitución internacional, que viene siendo como la constitución interna nuestra, que valdría la pena también tocarlo y decir que la constitución nuestra, pues lamentablemente es aplicable de acuerdo al tipo de persona que comiente la falta o el delito, más no por este tipo de delito. Si Pedro Pérez, Juan Pueblito, comete un delito, pues es la aplicación de la pena como debe ser, y muchas veces con bastante sanción aplicada. Pero si es Juan Pagrandote, entonces la pena ni siquiera se toca, ni mucho menos se toca el individuo, ni se sabe dónde está el individuo, para no mencionar a nadie. Entonces, esas son las cuestiones que suelen suceder y las idiosincrasias de la vida. El Código Penal Venezolano, que también lo expliqué en la clase pasada y que nació por allá en el año de 1800 y tanto, y que lo hizo el señor, este, el doctor Salas, y que le dieron justamente dos meses o seis meses para que hiciera el código, él lo implementó en el gobierno de Gumán Blanco. Y diseñar ese código y poner la aplicación no duró sino seis meses. Nuestro Código Penal Venezolano hace aproximadamente como más de 13, 14 años, se encuentra engavetado para su reforma en una gaveta de la Asamblea Nacional Constituyente sin saber si estará allí o ya se perdió, porque nunca lo modificaron. ¿Qué trajo como consecuencia? Trajo desmembrar ese código e incluir una cantidad de leyes orgánicas especiales que están allí. Y esas leyes orgánicas especiales se convirtieron, si se quiere, en la destrucción del Código Penal Venezolano que aparece allí y que muchas veces por mala interpretación en la parte acusatoria se trae a cotación un articulado del Código Penal y se complementa con un artículo de la nueva ley orgánica que regula determinada materia. Ejemplo práctico. El robo de vehículo o hurto de vehículo automotor tiene su ley especial. Entonces una persona detenida, pues se robó el vehículo y entonces le colocan por robo de vehículo automotor el artículo tal. En concordancia con el artículo tal del Código Penal de Robo Agravado. Entonces, si el abogado defensor no estudia, no analiza, pues prácticamente a su defendido le están colocando dos penas por un mismo delito. ¿Y por qué suele pasar esto? Porque es que, yo siempre lo he dicho, los jueces de control no ejercen el nombre de control. El juez de control está para sanear el proceso y llevar el control de garantías. Y decir, esto no se puede hacer por esto y por esto. Si no el juez de control simplemente se ciñe por una acta policial que es levantada por el funcionario actuante y el fiscal de flagrancia muchas veces le da curso a esa acta sin siquiera tampoco leerla. El individuo es presentado a una audiencia de presentación en un lazo mayor de 48 horas. Depende del tipo de individuo, ¿no? Porque hay individuos que tienen seis meses y un año y todavía no han sido presentados a ningún lado. Ni se sabe dónde están. Y si estoy equivocado, pues bueno, me disculpan la equivocación tan horrenda que tú vas haciendo. Entonces, ese muchacho va allí o esas señores, el quien sea, va allí a esa audiencia de presentación y simplemente le den un acta que levantaron los funcionarios policiales de X cuerpo y allí ellos mismos le tipifican el tipo de delito. El ciudadano juez de control de guardia la ley, el ciudadano fiscal la reafirma y el individuo que ha detenido. El defensor quiere esgrimir algo y le contestan sinceramente, doctor, eso lo vamos a ver en la audiencia preliminar. Pasan los 45 o los 60 días y se va a la audiencia preliminar. La defensa hace unos descargos para esclarecer la inocencia de la persona. Las cámaras de aquello, otra cosa, todo lo que pueda esgrimir para la defensa. La fiscalía hace un escrito que se llama el escrito acusatorio o actos conclusivos. En esa audiencia preliminar, y usted muy bien lo sabe, William, que es así, en esa audiencia preliminar, el defensor va a esgrimir y se le dice, no, señor, aquí no. Eso lo va a esgrimir usted en juicio. Si usted quiere, se va para juicio y si no, la dosimetría dice tanto más tanto más tanto a tanto, si admite los hechos es tanto y si no, se va a preso, se va para juicio. Pero ¿cómo va a admitir si esa persona, según lo que ha hecho la defensa en esos 45 días, demuestra al ciudadano juez de control que es inocente? ¿Qué debería hacer el juez de control? Viendo que existe allí una cantidad de violaciones, de normas constitucionales y que se está demostrando en el derecho probatorio, decir, mire, vamos a extender un lazo probatorio, se le da una medida cautelar a la persona, queda bajo presentaciones para que se procese la investigación. Y vamos a extender una nueva audiencia, entre 15 días a los 15 días viene nuevamente y allí él debe decir, debe sanear el proceso. Pero aquí no se hace eso. Entonces la persona queda detenida porque no va a admitir. Se va a juicio con lo poquito que se logró a juntar para llevar la defensa. Porque después que ese expediente se va para juicio, no se le puede adhesinar más medios probatorios. O sea, se coarta el derecho a la defensa. Se corta la imparcialidad de la justicia. Y muchas veces usted como defensor quiere hablar con el juez de control y no tiene acceso para poder ver el expediente si no se hace acompañar de un fiscal del Ministerio Público. Pero el fiscal del Ministerio Público que lleva la causa entra cada vez que quiera hablar con el juez y vaya usted a saber si de repente estarán tocando el caso que usted está llevando en sus manos de defensa. Entonces, el proceso penal nuestro tiene una cantidad de vicios. Sin embargo, yo me estoy alejando un poquito porque la materia es penal internacional, ¿no? Sin embargo, nuestro Código Eurídico Procesal Penal ha sido modificado siete veces. No una, siete veces. Servimos de modelo para algunos países que se lo llevaron después de aquí a Venezuela porque salió por México, por Brasil. Pero resulta que aquí lo hemos lo hemos amputado. Lo hemos desmembrado siete veces y todavía sigue cada día más los vicios. Los vicios inclusive, y usted lo sabe muy bien, y usted sabe por qué se lo estoy diciendo, porque muchas veces los funcionarios policiales no tienen ni siquiera vehículo para llevar al detenido el día que le corresponde. Entonces, tiene el familiar que prestar un vehículo y si no tiene vehículo, pues tendrá que buscar gasolina para echarle a la patrulla o cambiar el caucho porque está accidentado para poder llevar al detenido. Entonces, con esas garantías procesales que están establecidas entre las normas constitucionales, yo me haría una pregunta. ¿Se hace cumplimiento del debido proceso en su artículo 49? ¿Es la ley imparcial? ¿Es transparente? ¿Existe la equidad de la justicia? ¿No puede existir la equidad de la justicia? Cuando una persona, como el caso de los funcionarios policiales que tienen más de 20 años detenidos de hace muchos años, usted sabe a qué me refiero, sus funcionarios policiales tienen más de 20 años detenidos a esos muchachos y están pagando una pena que todavía ni saben qué fue lo que hicieron. ¿Existirá una imparcialidad de justicia cuando una muchacha fue dada en libertad antier que tenía 5 años detenidas y ni siquiera un proceso? Entonces, todo eso es bastante delicado y requiere un análisis. Pero la clase de hoy nos va a llevar un poquito más a las fronteras. Y dicho esto, por eso a mí me fascina dar las clases presenciales porque presencialmente es cuando uno puede sacar a relucir todo sobre el tapete. Pero a través de la plataforma el tiempo es muy corto y nos extendemos demasiado muchas veces en los temas y no podemos profundizar. ¿Por qué? ¿Qué es el deber ser de una clase de maestría? Es el conocimiento, el bagaje de conocimiento que tiene el instructor con el que tiene el participante. Porque se supone que el participante que viene a una clase de maestría tiene que tener una gama de conocimientos. Y también debe aportar sus ideas. Entonces, lo que da el instructor por lo que da el participante eso se llama lluvia y puede caerse perfeccionando más. Independientemente de que muchas veces podamos impartir determinadas clases y un bagaje de conocimiento y al final llegamos a la conclusión que vamos a hacer lo que dijo Aristóteles. Que dijo, he dado tantas clases, he estudiado tantas clases y he impartido tanta educación que llegué al final de mis días sin saber que no sé un carajo. Porque tanto estudiar y tanto hacer las cosas muchas veces no se cumplen. Pero para rematar y irnos al derecho internacional le voy a decir algo. El Código de Orgánico Procesal Penal implementado en otros países iberoamericanos surta el efecto necesario. Allí nomás en la frontera está el juez de control de garantías, está el saneamiento procesal. Si allí una persona comete un delito y en el laxo establecido normal por la Constitución el fiscal no cumple esa hora que fue de controlar la libertad. Si comete un delito, ejemplos rapiditos como aquel señor que mató a su hijo de tres años y después se dio a la fuga y dejó al niño muerto en el hotel y cuando iba en Alcábala lo detuvieron los policías y pagó dinero para que lo dejaran pasar rápido el señor fue detenido por soborno a los policías. Pero posteriormente le dan libertad y cuando sale libertad porque era un delito de menor pena es detenido por el delito del homicidio de su hijo. Eso se llama la transparencia del procedimiento del proceso. Aquí no, aquí se agarra una persona y le colocan una cantidad de delitos que ni siquiera el hombre ni siquiera estaba por allí y resulta que perdió un carro por allá en Sorca y resulta que el hombre vive por allá por aquí y se metió y le achacan también el de Sorca y le meten una cantidad de expedientes y el hombre pues tiene que pagar todo y si no tiene plata pues peor todavía. Entonces esa es la justicia que tenemos actualmente. Eso pasa profesor, mire, eso pasa como cuando cuando hay un delito de secuestro donde se hace se pide el vaciado de un teléfono y obviamente yo tengo un amigo que yo no sé ni realmente lo que él hace y a él se le ocurrió el día anterior a este llamarme cuando él estaba cometiendo su delito y obviamente es mi amigo y por razones yo nunca he tenido ningún inconveniente ni me llama y entonces termina uno inmiscuido allí y usted sabe por qué termina uno inmiscuido allí. Pero es que muchas veces el delito de vaciado de teléfono tampoco es un medio probatorio legal porque resulta que yo puedo tener en mi teléfono como abogado yo puedo tener teléfono de repente por nombrar el teléfono de Carlos K. porque yo en un tiempo lo asistí a él vamos a decir un ejemplo aunque él ya falleció pero bueno yo lo puedo tener entonces ¿qué pasa? de repente mañana pasó mañana a mí me detienen porque están investigando algo y me ven el teléfono el número telefónico es allí y de repente hay una conversación que yo sostuve anteriormente entonces eso es más que elemento suficiente para imputarme como cómplice y pasa comúnmente pasa o casi siempre pasa entonces yo soy culpable porque bueno yo soy abogado defensor yo soy abogado privado yo defiendo defiendo personas que impuden en delito no voy a defender a la hermanita de la caridad defiendo personas que impuden en delito entonces tengo que tener ustedes muchas veces un familiar o inclusive el mismo imputado para poder dialogar con ellos en determinado momento entonces resulta que ese cruce de llamadas telefónicas también muchas veces no hay existen ahí ya tendríamos que hablar sobre derecho probatorio y ver las pruebas híbridas las pruebas legales las pruebas que no son legales las pruebas de jurisdicción una cantidad de pruebas que deben de establecerse rapidito le voy a tocar un tema hace muchos años falleció una persona dedicada a la guerrilla en un territorio no de su país que era Reyes 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 murió en Ecuador le decomisaron una cantidad de computadoras que eran relacionadas con su actividad y lista el presidente de Ecuador para aquel entonces se apropió de esas computadoras y nunca las dio porque estaban dentro del territorio ecuatoriano bajo la complicidad del pedimento de otro amigo que dijo no las entregue para los que tenemos una edad y sabemos algo de esto pues nos reímos de aquello Dios no las entregue pero a ellos todos se les olvidó que existe una rama que se llama el derecho internacional penal entonces fíjate lo siguiente es de esta tertulia estamos hablando de algo interno que al final nos va a llevar a entender lo que viene en esta clase ahorita porque irnos para esta clase ahorita sin tocar lo interno es como bueno repito es como ir a ese mercado si sabe que es lo que hace falta en la nevera se compra lo que no es y se trae lo que no sirve pero se gasta el dinero entonces con ponernos a estudiar un derecho penal internacional sin siquiera tener un bagaje un poquito interno de lo nuestro no sirve para echar caché en la calle si yo estoy estudiando derecho internacional porque se le pregunta mire y el derecho penal usted que opina pero que bonito si no el derecho penal no es todo lo ha sido cuando Guzmán Blanco en el año 1843 y los seis meses para la promoción y echa usted su pequeño discurso y no este carajo sabe bastante pero eso es preocupación del docente que debe incluirlo eso es como en la policía en la policía primero se estudia en aquel entonces se estudia posteriormente se comienza a trabajar pero no se puede comenzar aquí tiene su arma aquí tiene su placa y después que va a hacer el curso así de sencillo eso es como los hijos los hijos los enseñamos los educamos en determinado momento pero después llega un ciclo en que ellos se gradúan y después se van y hacen su vida esa es la formación que tenemos que tener y la formación nuestra como en la parte académica es conocer primero dónde estamos para después estudiar lo internacional dicho esto pues vamos a ir a la clase de hoy ya miren ya nos hemos comido 30 minutos ahorita me mandan a salir y total que no hubo clase entonces vamos a ir a una clase hoy hoy vamos a hablar sobre la clase del derecho penal internacional y vamos a hablar de una ciudad que se llama Nuremberg eh dirá bueno Nuremberg que tiene que ver Nuremberg yo tengo que hablar hábleme por aquí de Santana de Seboruco pero Nuremberg bueno Nuremberg Nuremberg pues es una ciudad alemana donde se reunían allí antiguamente grupos de los nazis y cuando estaban en la segunda guerra mundial pues ellos allí planificaban sus cuestiones y hacían lo que ellos mejor les parecía y ellos creaban una ley y en esa ley prohibían los matrimonios entre judíos y alemanes o sea no podía haber el cruce entre el hermano con los judíos además a los judíos no se les permitía emplear en sus hogares a mujeres de 45 años menos de esa edad pero tenían contratar personas que fueran tener que contratar personas tumbó ya a la tercera edad porque les prohibían los alemanes y existía un cartel con un esquema de las leyes de Nuremberg posteriormente nació esto en septiembre de 1935 cuando comenzamos a analizar esto ya comenzamos a ver que en aquel entonces ya existía cierta dependencia de rechazo y de desprecio hacia una congregación de seres humanos que pertenecían a una diosincrasia de ser judíos o sea que esto no es ahorita nuevo claro y que muchas veces por desconocimiento suele suceder que se se pone a fusionar la lengua sin conectar al cerebro primero y el debe ser el primero pensar antes de hablar en el derecho en el derecho internacional es tan difícil poder hablar sin pensar se tiene que pensar antes de hablar porque el derecho el derecho internacional está rodeado de una cantidad de cosas entre eso es una palabra muy importante que se llama la diplomacia y en el derecho internacional cuando se habla mal se paga y desgraciadamente paga el estado que representa o pagan sus conciudadanos por lo que se habla pongo un ejemplo muy práctico yo creo que si no terminamos la clase hoy pues tenemos que alargar para la otra semana pero vamos a hablar sobre este tema recientemente el presidente de Colombia Gustavo Petro hizo unos pronunciamientos en contra de la situación bélica que está sucediendo con el grupo terrorista Zahamán y allá en Palestina y con los judíos de Israel su planteamiento era en beneficio al grupo terrorista más no al grupo israelí al estado israelí trajo como consecuencia que el estado israelí llamó a consulta a su embajadora que tiene allá en Tel Aviv y momentáneamente Israel suspendió toda asesoría y ayuda al gobierno colombiano Estados Unidos que viene manejando una política por los emigrantes colombianos que están allí en territorio americano se sintió también si se quiere un poco molesto también tomó sus acciones y también llamó a consultar al embajador colombiano en Estados Unidos y los ex cancilleres colombianos de los últimos 36 años hacia atrás inmediatamente se reunieron urgente y sacaron un escrito y se hicieron llegar al ciudadano presidente de Colombia en un programa radial y televisivo nombraron a una persona para que fuera el representante de los ex cancilleres y esa persona se presentó por televisión y dijo lo siguiente señor presidente cuando usted esté sentado ya sea su escritorio o donde usted mejor se sienta sentado entienda usted la palabra y usted tome en mano su celular para abriendo suerte a sus mensajes tome en cuenta que si lo va a hacer puede hacer a título personal pero nunca a título de representante del gobierno colombiano que usted dignamente preside porque eso traerá consecuencias nefastas ante relaciones culturales políticas sociales y para descontar la policía colombiana es subsidiada con todo el armamento por el gobierno israel los servicios de inteligencia de la policía colombiana hacen sus cursos en israel los grupos técnicos de explosivos como lo hacía la ptj aquí hace muchos años se hacía en el gobierno israel porque porque es que el gobierno israel está considerado como uno de los países más modernos en todo lo que tiene que ver esto que estoy explicando por eso el potencial que tienen ellos para investigar y todo porque todo lo hace israel aparte los intercambios comerciales que mientras colombia envía para decir 50 cosas israel le manda 100 fue tanta la metida de pies que hizo este señor que ayer se vio una obligación de llamar y reunirse con el embajador de israel y reunirse con el embajador de palestina para pedir disculpas y salir diciendo que el gobierno colombiano lamenta profundamente la situación que está sucediendo y más que todo cuando están pagando niños inocentes y ancianos tanto de un gobierno como del otro y ruega para que funcione la paz entre ambos países entonces fíjese usted la importancia del derecho internacional el meollo en que se estaba involucrando el gobierno no él como persona sino el gobierno el país por no pensar lo que estaba haciendo pero fíjese la importancia de aceptar la sugerencia también de los que han pasado por allí anteriormente y que fueron cancilleres y que saben sobre la política internacional y lo llamaron a raciocinio y el hombre aceptó tenía que aceptarla entonces cuando uno acepta que alguien le indique sobre las políticas internacionales pues debe saber hacer porque los tratados internacionales surten un efecto superconstitucional y esos convenios que se hacen y que se firman allí son como cuando uno se pone a estudiar diplomados los diplomados nos llevan a tener una gama de conocimientos elementales para cuando vayamos a hacer una especialización una maestría ya estemos duchos en lo que vamos a estudiar mire este en virtud del tiempo que se ha concluido este vamos a yo el día lunes la mañana voy a montar la clase para que ustedes la puedan ver a través de la plataforma y de esta manera puedan sacar su trabajo ok bueno dicho esto pues pido disculpas por el tiempo tan limitado que tiene uno para la clase y en realidad pues que tengan un feliz fin de semana un gran abrazo y que la pasen bien muchísimas gracias por la atención